Estos vatos van a votar por mí, no por seguro. Y yo me voy a tener que llevar uno de los tuyos. Ah sí, no hay pedo, pero... El día de hoy, en la Carta de los Famosos, Lupillo Rivera le menciona a Paulo, estos vatos van a votar por mí, se refiere a Maripili Romé, con lo cual Paulo le dice sí, tenlo por seguro, y Paulo de una vez se lo dice a Lupillo Rivera, y yo me voy a llevar a uno de los tuyos, con lo cual Lupillo Rivera menciona, sí, no hay pedo, a mí lo único que me preocupa es que otra vez exista el 3-2-1, porque si sí, nos van a meter otra vez a todos, con lo cual Lupillo Rivera se empieza a reír, y Paulo le dice quizás eso dio mucha audiencia, y quizás lo pueden hacer otra vez, bueno, pues aquí Paulo ya le está diciendo de una a Lupillo Rivera, que va a votar por Romé y por Geraldine, como se acordó, ya sabes que Lupillo Rivera buscó una alianza con ellos, para tirar a Romé, a Maripili, y van a tirarle a Geraldine, por eso Lupillo menciona no hay pedo, pero Lupillo Rivera se preocupa otra vez, por estar nominado, y como Romé solamente puede votar por dos, y Maripili de igual forma, van a hacer lo posible por meter sí o sí a dos de agua, en este caso va a ser Lupillo, y veremos si a Lesca, porque no confían en ella, además de esto, pues lo que es Paulo, ya tiene la alianza con Lupillo, le menciona que metió tanta mierda a Maripili, que no le ha gustado, porque menciona el cuarto juego estaba muy limpio, y Maripili metió toda su mierda, ya está toda la comida esparcida por ahí por el cuarto, toda su ropa por ahí, y menciona Lupillo, Patricia no va a aguantar, y Paulo le dijo a Patricia que tuviera mucha paciencia y resistencia, que solamente son pocos días, haciendo referencia a que uno a uno se va a ir de la casa, pero bueno, como puedes ver Lupillo se preocupa, porque otra vez lo van a nominar, pues si realmente se sintiera fuerte, no tendría razón por la cual preocuparse, bueno, de mi parte sería todo, nos veremos en un próximo video.